Esto se debió a un núcleo de humedad que iba en tránsito, más en el ambiente bastante cálido. Esto genera una inversión térmica, donde los vientos se aceleran, como también se presentan lluvias tipo chubascos, es decir, de fuertes a lluvias muy fuertes, de corta duración muchas veces. Entonces, lo más importante en estos periodos que se generan es la velocidad del viento. Entonces, se tuvieron vientos con ráfagas de aproximadamente unos 60 a 70 kilómetros por hora, los cuales generaron caídas de árboles en diferentes partes. En Xuchitepeque se registraron caídas de árboles en la ciudad 2, jurisdicción de Río Bravo, San Antonio, Xuchitepeque, como también se registraron vientos en Chitacao. Aquí los daños fueron con las ventas informales que colocan fuera del mercado municipal, como también se registró la caída de una rama de árbol sobre el puesto de salud de Aldea Bracitos, de Mazatenango, litoral. Nos comunicamos con el doctor del área de salud. Él indicaba que el día de hoy una comisión de la unidad de infraestructura del Ministerio de Salud iba a realizar su evaluación correspondiente y luego para registrar las diferentes acciones en relación de poder reparar el techo del puesto de salud. Así también se registra caída de árboles en líneas eléctricas, lo que hizo de que en algunos sectores o municipios no se contara con este servicio. El departamento registró daños, pero fueron daños leves, no fueron daños como se han registrado muchas veces en otras ocasiones.